En una información trágica, 125 son los muertos en Indonesia en la segunda mayor tragedia de la historia en un campo de fútbol. Durante la noche del pasado sábado, al menos 125 personas murieron por una estampida en el Estadio Kanjurujan de la ciudad de Malang, al este de la isla de Java. Según informa France Press, los incidentes estallaron al acabar el partido cuando los hinchas del equipo local Arema Football Club invadieron el campo tras su derrota por 2-3 ante el Persevalla-Surabaya, al que les enfrenta una fuerte rivalidad. Era la primera vez en dos décadas que su club perdía en su domicilio con su histórico enemigo, y varios miles de seguidores exaltados saltaron al terreno de juego para abroncar a su equipo. Para desalojarlos del césped, la policía se empleó a fondo disparando gases lacrimógenos, provocando el pánico en el estadio. Además, algunos botes de gas cayeron en las gradas, lo que llevó la multitud a huir hacia una salida en la que muchos quedaron atrapados y perecieron pisoteados o asfixiados en medio del caos. Tal y como muestran las imágenes de dicha salida, las puertas estaban abombadas hacia afuera por la presión de la multitud, que presa de la desesperación, incluso abrió un boquete en una ventana para escapar. Fue la sensación de decepción la que llevó a los seguidores a bajar al campo para pedirles explicaciones a los jugadores. Ahí fue cuando intervino la seguridad para impedir que llegaran hasta los futbolistas. Durante esos esfuerzos de prevención, disparamos gases lacrimógenos porque reinaba la anarquía, ya que atacaban a los agentes y destrozaban vehículos, explicó el jefe de la policía de Java Oriental, Nico, a finta, según recoge la agencia Reuters. En un primer momento, las autoridades informaron de al menos 127 fallecidos, de los que dos eran policías. Luego subieron la cifra hasta los 174 muertos y finalmente las revisaron a la baja hasta 125. La Asociación de Fútbol de Indonesia lamenta los actos de los hinchas del arema en el estadio Kanjuruján. Lo sentimos y pedimos disculpas a las familias de las víctimas y a todas las partes por estos incidentes. Por este motivo, la asociación ha nombrado inmediatamente un equipo de investigación que ha salido para Malang, anunció su presidente, Moshamat Irawak. Por su parte, el ministro de Deportes y Juventud, Zainuddin Amali, también se mostró consternado por este lamentable incidente, que hiere a nuestro fútbol en un momento en el que los seguidores pueden volver a ver partidos en los estadios. Tras ordenar la suspensión de la liga durante una semana y prohibir al arema fútbol club que acoja más encuentros el resto de la temporada, el ministro prometió evaluar concienzudamente la organización de los partidos y a sus participantes. Conmocionado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el mundo del fútbol se encuentra en estado de shock. Por los trágicos incidentes que han tenido lugar en Indonesia. Este es un día oscuro para todos los implicados en el fútbol y una tragedia que está más allá de la comprensión. A la espera de la investigación, la FIFA ya ha dejado claro que en los estadios no se deben disparar gases lacrimógenos para controlar a la multitud. Mientras se aclaran las causas del suceso y se analiza la respuesta policial, Indonesia se une a una larga lista de tragedias en campos de fútbol, encabezada por los 320 muertos que dejaron en 1968 en el Estadio Nacional de Lima los enfrentamientos entre seguidores de Perú y Argentina en un partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos.